Pues ha sido un poco fuerte, pero sabemos que para todos nos trae un buen físico para encargar el próximo torneo y sabemos que es muy exigente, pero es para nuestro bien. Me siento muy bien físicamente a la primera semana que volvimos. Después de tres semanas, mi físico yo lo siento demasiado bien, muy bueno la verdad. Sí, sabemos que es una competencia sana y muy buena. Nomás hemos entrenado un día los tres porteros juntos con Richie, entonces cuando vuelva va a ser más exigente que lo que es ahora, porque todos queremos un puesto, queremos estar dentro del terreno de juego, dentro de los 11 iniciales para el partido, entonces creo que va a ser más exigente la semana que viene. Sí, pues yo lo que pienso es que cada uno trabaja para su objetivo, que es estar entre los 18 convocados, no es nada fácil, todo es cuestión de trabajo y disciplina, y pues creo que es una, como lo digo, va a ser un trabajo difícil para el profe, porque los cuatro vamos a estar trabajando muy bien. Sí, es el primer amistoso que tenemos después de un mes, mes y medio, entonces lo hicimos muy bien, lastimosamente el resultado no es el que queríamos, empatamos, pero en los próximos encuentros que tengamos vamos a sacar la victoria y dar todo por el todo. La verdad estamos muy unidos todos, desde el más pequeño al más grande, nos llevamos muy bien, la competencia es sana en todo momento, y en los trabajos lo hacemos espectacular. He hablado con ellos y pues tengo mucho que aprender todavía, mi carrera va comenzando, tengo unos años por delante jugando al fútbol, entonces creo que me queda mucho por aprender. Sí, mi mentalidad siempre es estar en lo alto, estar en selección que es lo más alto que puede haber, para eso se necesita trabajo, disciplina y todo perseverancia para lograr lo que uno tanto se compromete. Sí, pues que estén al pendiente de nosotros, que lastimosamente el torneo pasado no logramos el objetivo, pero vamos, en este torneo vamos por el objetivo que es salir campeón, y todos vamos para adelante.